¿Qué es el Consejo Directivo de la Secretaría de Investigación Aplicada? Bueno, tuvimos la suerte de que el Vicegobernador nos atendiera, nos recibiera aquí, para hablar sobre distintas cuestiones relacionadas con el nuevo Centro de Investigación Aplicada que se ha creado sobre la base de nuestro instituto y que tiene la participación en su Consejo Directivo de la Secretaría de Ambiente, el Ministerio de Turismo y también del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Hablamos de varios temas relacionados con eso y nosotros estamos proponiendo que se haga una reunión entre los distintos organismos provinciales para acordar una política común en relación con la investigación que puede estar orientada al manejo de recursos naturales en la provincia. Sí, la idea es aprovechar la iniciativa Pampa Azul que está respaldada hoy por una ley nacional y que tiene como objetivo articular con las provincias y con los distintos institutos de investigación a lo largo de la costa marina, el fortalecimiento, el equipamiento y la coordinación de actividades que puedan utilizar plataformas de investigación en común y también orientar las políticas provinciales hacia una política nacional en relación con el mar. Sí, nos han propuesto visitarnos en San Antonio Este, donde tenemos la sede del Centro de Investigación y también visitar el centro, nuestro centro de maricultura que está cercano a las grutas. Así que bueno, vamos a tener oportunidad de mostrarle al señor vicegobernador y a los legisladores un poco las instalaciones de nuestra institución y también ver las actividades que se desarrollan en los distintos laboratorios.